Por amor, se han quedado los hombres en la paz de la tierra. Por amor, se han quedado los hombres en la paz de la tierra. Por amor, se han quedado los hombres en la paz de la tierra. Por amor, se han quedado los hombres en la paz de la tierra. Por amor, se han quedado los hombres en la paz de la tierra. Por amor, se han quedado los hombres en la paz de la tierra. Por amor, se han quedado los hombres en la paz. Por amor, se han quedado los hombres en la paz. Por amor, se han quedado los hombres en la paz.